Digo yo, vamos, que aparte que no será lo mismo, eso no va a ser lo mismo, va a ser totalmente diferente, ¿no? Pero, ya te digo, el Paco ya de momento estamos haciendo canciones nuevas para hacer un EP para sacarlo en septiembre o en octubre. Saldrá, vamos, si seguimos así a este ritmo, estamos sellándolo el viernes y eso solemos sellar para, ya te digo. Lo que pasa es que hoy es últimamente ya también, ya sabes que estuvimos tocando con el Iñaki en dos ocasiones. El Iñaki, el del guitarra de los Spi, de Donosti, y entonces pues fue una, la primera fue cuando fuimos que ir a tocar en México, porque yo soy ya llevo así mal, pues eso, él llevaba ya tres años o así, un poquitín ya sabes, lo típico, que ya no quería ensayar, se encontraba ya mal y tal, siempre, y entonces cuando queríamos tocar en México el año pasado, en abril, pues le ingresaron justo un día antes, le ingresaron justo un día antes, y fue cuando ya fue en todo en plan rápido, fue cuando ya empezamos a movernos, que oye, que Dios se ha puesto malo y tal, que es la que le han ingresado. Y el manager, el de Chalupa, pues dijo, dijo, bueno, el que se asustó, ¿no? Y me cago en Dios, una vez que vamos a ir a México y tal estilo otro, y fue cuando, cuando avisó al Iñaki, de los Spi, en plan rápido, bueno, porque tenía el pasaporte y fue, bueno, fue todo en plan, y tocamos con él, vamos, se lo hizo bien, ¿no? Y la segunda vez que hemos tocado otra vez con Iñaki fue la última actuación que hemos hecho con Atiena, en Durango, y también fue la misma película, el Joshua también se puso malo un día antes. Pero claro, es que ya estaba ya muy mal, ya es lo que dijo él en una entrevista en el tubo también, que ya no tenía ilusión por nada, bueno, es que ya te digo, se encontraba ya muy deprimido siempre, muy más pesimista que la hostia, ¿no sabes? Y entonces, claro, el Paco y yo no podíamos tampoco depender de él, ¿no? Porque si él se deprime tampoco, si tú no estás deprimido, tienes ganas de hacer cosas, tienes que seguir adelante. Y entonces fue cuando quiso hacer, antes de morirse, que fue cuando dijo lo de hacer el EP solitario. Pero fue por un rollo más o menos de historias que teníamos entre nosotros, porque ya le dijimos que el Paco y yo queríamos seguir adelante con el tema, con el mismo nombre, y él dijo que vale, bien, pero que él, pero que él no, nosotros, más que nada, era el tema de que él siempre estaba enfermo ya, todos los días, nunca quería enseñar, ¿no? Era lo típico, oye, vamos a enseñar por lo menos un mínimo, una vez a la semana, dos veces, ¿no? Pero nunca quería enseñar, ¿no? Estaba ya, pero bueno, por la salud que tiene ya, se encontraba súper mal ya. ¿Cómo os habéis tomado Paco y tú esto? ¿Cómo os ha sentado la muerte de Joshua? Bah, pues te puedes imaginar, ¿no? De, pues, y que Paco, bueno, a los dos, no, no se ha pillado de sorpresa tampoco, porque ya estaba muy, muy, muy pa' allá, ¿no? Y yo ya te digo, yo prefiero recordarle como, como hará de tres años pa' delante, porque de tres años pa' aquí ya, era una cosa que no te ha pillado de sorpresa, ¿no? A mí no me ha pillado de sorpresa. Andaréis poco juntos ya, incluso, ¿no? Sí, pero es por eso, porque él últimamente ya nunca salía de casa, ya te digo, que no tenía ilusión por nada, ¿no? Era el típico rollo de que, pues, eso, el pesimismo, pesimismo, ¿no? Que es la historia de que, de que, por ejemplo, estás en, dices, bueno, vamos a quedar este día para, para sellar, ¿no? Y ya, el tío de ilusión tenía, ¿no? Pero cuando llegaba el día del ensayo no, no aparecía o te dice que no, eso, pero porque se encontraba el mal, ¿no? Y lo comprendo, por cierta manera, ¿no? Porque yo estaba así muchas veces, estaba aún... Es que él ya era siempre, ¿no? Ya te digo, de hará tres años para acá, ya fue la degeneración total, ¿no? De hace tres años pa' acá. Totalmente ya, ya te digo, sin... Y él ya te digo, la ilusión siempre la tenía, lo de querer hacer cosas, pero es que, claro, llega el momento que a lo mejor te encuentras bien ese día y ese día piensas todo lo que quieres hacer y lo que no, ¿no? Pero justo llega el día siguiente y ya se encontraba ya, pues, eso, mal, ¿no? De que no quería hacerlo, pero el tío siempre estaba... Lo que pasa es que no puedes depender así, ¿no? Y si tú quieres seguir adelante, ¿no? Nosotros queremos seguir adelante, pues... Tampoco nos vamos a morir con él, ¿no? Me da la sensación de que la personalidad de Skorbuto estaba muy marcada por vosotros dos, ¿no? No puede pasar que al faltar Josu se note mucho. Y eres por el Josu y por mí, ¿no? Dices. Sí, por eso te digo, que de hace tres años pa' acá no... ¿Quieres decir que de cara al futuro es un poco difícil imaginarse...? No, por eso es que ya... Ahora, por ejemplo, Skorbuto sí puede estar ahí, existe, pero que ya será todo totalmente diferente. Que es algo que tengo yo, totalmente diferente. Y claro, es lo que dices tú, siempre fuimos el Josu y yo, desde un principio, ¿no? Prefiero decir que éramos los tres, lo que pasa que, Paco, ya sabes tú, como era otro estilo, ¿no? Y ellos y yo siempre hemos sido los que teníamos las ideas, la ilusión... No, los que dabais la personalidad, ¿no? Sí, era eso más o menos, ¿no? Que ahí tienes razón, pero que ya te digo que yo siempre quiero pensar que era una época. Es decir, bueno, pues ha sido una mala racha que tienes en esos meses, pero es que ya han sido ya tres o cuatro años, ¿entiendes? Así todos los días, todos los días, ¿no? Entonces, claro, quedas un día para enseñar, lo de México queríamos enseñar durante un mes entero y, bueno, a partir de Semana Santa, cuando acabe la Semana Santa y tal, pues empezamos a enseñar y tal. Y pasé un día en día y te digo yo la verdad, no enseñamos ni un día, ni uno, ¿eh? No llegamos a enseñar ni un puto día. Hasta el mismo día que ya le ingresaron, que fue el día anterior al día que teníamos que ir a México. Y así fue la historia, por eso te digo que podía ser una racha de dos meses o tres, pues vale, ¿no? La dejas, porque no vas a deprimirte porque él se haya puesto malo. Dices, bueno, pues puede pasar, puede ser un día como puede ser un mes. Pero es que ha sido ya cuatro años. Y el yo se ha cambiado mucho, últimamente ya no le ruedaba muy bien la cabeza, ¿no? Por eso yo prefiero decirte que lo prefiero recordar en la época nuestra, en la que nos movíamos realmente, en la que siempre, vamos, teníamos nuestras ideas, nuestra historia. Pero es que ya te digo, de tres años para que ha ido... ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de esa época? ¿De en el año...? Algo concreto, así, sí. Sí, pues, joder, la primera época fue, de recuerdos buenos, pues la primera. Hace, pues eso, ahora diez años o así, ¿no? Y en años también, en el 87, fue un buen año, en el 85 también. Pero ya te digo, bueno, ahora sí, de épocas así, pues bueno, no te puedo decir, pero... Han sido todas. Hasta la última, que fue el de la mamacabas de la vidas, que fue el último LP, el último LP que hicimos, antes de este último, del Demasiados Enemigos. Ese ya fue cuando ya empezó ya todo... Los dos últimos LPs dan la sensación de estar hechos muy a salto de mata, ¿no? O sea, como que los habéis hecho ahí en el estudio... No, lo que pasa es que fue una historia, ¿no? No sé cómo explicártelo ahora, pero por ejemplo, hasta que hicimos el LP, la Antitodo, la Esquidofrenia, los demenciales, siempre eran ideas, ilusiones, canciones, y el Dios y yo éramos uña y carne, ¿no? Y el Paco siempre estaba un poquitín distanciado a su rollo, pero bueno, siempre el Paco también a su manera, pues siempre ha sido un escorbuto más, hemos sido los tres, ¿no? Dices tú que los que marcábamos la personalidad éramos el yo, el yo, pero bueno, sin el Paco tampoco... Lo que pasa ya te digo, ¿no? Y entonces, hasta el año ese te lo digo yo, lo de la mamacabas de la vidas, porque fue el tema que ahí es donde empecé a ver yo... Donde empecé a ver yo cambiado el tema. Donde empezó a ver el... Yo si me hice una época, fue de ahí hasta aquí, ¿no? Siempre ha habido cambios y todo, ¿no? Pero cuando empecé a ver quizás un poquitín derrumbarse todo, bueno, no derrumbarse, el cambio, fue desde ese LP, porque fue también la historia, se puede contar, fue cuando el LP se... Si alguna gente no lo sabrá, ¿no? Pero por ejemplo ese LP, unos se los hicimos con Suicidas, otros los hicimos con Twins o con Drog, pero ese lo hizo Labuto Escar, Labuto Escar, si te das cuenta, ¿no? Entonces fue un tema ya que fue ya cuando... Yo siempre había confiado de lleno, con los ojos cerrados siempre dejaba hacer lo que él quisiera, ¿no? Pero ya te digo, a partir de ahí es cuando ya empezaba ya a dudar de él. Por el tema de que... Y no quiero decir que habría hecho las cosas mejor o peor, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa es que yo para mi manera de ser es cuando ya empecé quizás a... A ponerme un poco a la tentativa, ¿no? Y en el de la mamá a acabar de las vidas, lo que pasó es que quiso hacerlo por su cuenta, por eso se llamaba Labuto Escar. Porque hubo un tío de Abadiano que puso dinero para... Bueno, invirtió en el tema este, y entonces más o menos fue... Fue entre el Yesu y el los que hicieron la casa discos, Labuto Escar. Y sacaron el disco por su cuenta. Y yo no estoy metido ahí porque yo lo que quería era coger, grabar el EP con las pelas de quinsería, de él o las nuestras, por llamarlo así. Entonces el tema era coger... Y yo, el máster, coger el máster, lo que es la grabación, y vendérsela a una casa discos. ¿Entiendes? Vendérsela a una casa discos. Y por ejemplo, ¿has invertido dos kilos? ¿Dos millones de pesetas? Porque dices, bueno, pues si la metes a una casa discos por tres millones o cuatro, lo que sea, ¿no? Eso ya sería... Ponerse en cifras. Pero por ejemplo, el... El Yesu decía que no. El Yesu lo que quería era siempre... Bueno, que no fue solamente en esta historia, sino en todas, en muchas historias. Siempre quería hacerlo más... Más a lo grande, vamos. Siempre quería invertir más en... Por ejemplo, el disco lo quería él distribuir, él invertirlo. Entonces yo lo que quería realmente era... Yo me imagino que un poco el rollo igual va porque... Un grupo como vosotros, ¿no? Que de alguna forma, comparado con la mayoría de los grupos, habéis visto pelas y os ha ido más o menos bien, ¿no? Sí. Sin embargo, da la sensación de que no habéis salido de... Pues no habéis salido de Santurce, no. No habéis salido de la miseria, un poco, ¿no? Aunque la palabra suena fuerte, vamos. Todavía me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Ya, pero bueno, el tema ha sido también culpa nuestra, ¿no? Que por ejemplo, es lo que dices tú, de... En el mismo grupo estábamos tres, entonces el Yesu y yo hemos vivido de una manera. Y el Paco, el Batería, pues ya ha vivido... Ya sacó un dinero como porque tenga menos vicios o... O porque no, pero ya se la... Que no sé cuál es... Realmente yo tampoco me arrepiento de lo que he hecho. Pero el Paco, por ejemplo, ya se la ha visto otro estilo de vida. Lo que dices tú más... En otros siempre hemos dado la imagen más de tirados, más de... De eso de... Por el tema a lo mejor también de vivir más al día. Y después, es que también son los estilos de vida, ¿no? El Paco siempre ha sido el típico tío más de crear un... Una familia, tener su coche, tener... Bueno, el tema de siempre. ¿Está casado Paco? No. Pero te quiero decir, vamos, más o menos parece que... Parece que... Pues había que preguntárselo a él, ¿no? Pero te quiero decir que, vamos, el estilo da la impresión... La idea me da más como si sería, por ejemplo, el tipo de tío que va más a... A comprarse un coche, a tener un piso, por ejemplo, a crearse una familia y tal, lo típico, ¿no? A crecer el dinero en otras cosas, ¿no? Bueno, sí, que yo no lo veo mal, cuidado, no lo veo mal. Pero no sé cómo... Es que a lo mejor es que no me explico yo bien, a lo mejor en un momento dado. No, ya, ya. Yo, por ejemplo, yo soy yo, siempre damos más viva la Virgen. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, a lo mejor, pues, no se ha ido mejor, no se ha ido peor... Por... Por eso, por intentar... Dictirte al día, ¿no? Yo también ya te digo lo que... Como dicen que... Me ha llamado al chaval este... ¿Cómo se llama el tío este de Mac? El que nos hizo la entrevista matina. ¿Cómo se llama? El... Fer de Vitoria o así. Que no sé cómo se llama, joder. El tío este, uno así de barbas. Tú lo tienes que conocer, joder. No, es que me ha llamado hoy, querían hacer como un debate el sábado, hacer una entrevista sobre un... Como una especie de diálogos, en una mesa redonda, y me ha llamado hoy por teléfono para decirme el tema. No sabes que... A ver si de 3 a 5, que es el programa... En Vitoria. Cuando estuvimos tocando en Matiena, estuvo él, me hizo una entrevista. El día de Matiena, una de mis chaval así, que es bueno que trabaja en una radio. Y me explicó, dice, ¿cómo se le puede hacer un homenaje a un yonki? Que fue lo que me dijo, ¿cómo se puede hacer un homenaje a un yonki? Y tal, que me lo ha comentado él así por teléfono hoy. Y es lo que digo, yo digo, joder, todo el mundo dice el yonki es... Y yo lo que tengo es que no tiene nada que... Lo que le he dicho yo al chaval este. Digo, joder, que el tema no es ese. El tema es que el tío era un artista. El yo era un artista, era un tío bueno. Dentro de su estilo, era un tío bueno. Y tenía su personalidad, tenía lo que sería. Que el tío, lo que digo yo, que... En generalizado, el tío lo que ibas a ponerse bien, a estar todos los días bien, a gusto. Lo que pasa es que lo encontraba así, de esa manera. Es como uno lo hace con alcohol, o lo hace con espío, o lo hace con otras drogas, o lo hace con yo que sé, ¿entiendes? Que la cuestión es que si me lo dice un tío, un san, un deportista, que no se mete nada de nada, ¿entiendes? Le respeto, me callo y le doy la razón, ¿no? Que para estar bien no hace falta meterse nada. Pero si me lo dice uno, si se lo dice una persona, por ejemplo, dice un yonki guarro de estos asquerosos, ¿cómo se le puede hacer un homenaje a un tío de esos? Que lo diga, y seguramente que la persona que le ha dicho, seguramente que se mete algo de algo. O coca, o espío, o lo que sea, o se emborracha simplemente. Entonces, el yo a suya lo que te quiere decir, a lo que te voy, es que le gustaba siempre estar bien, estar, vamos, o no estar mal, que es a lo que te voy yo. Entonces hay gente por la manera que se ha criado, la educación que le han dado, ¿no? Nosotros vivimos en una zona que más o menos quien no, quien es deportista y no se mete nada, por ejemplo. El de la sotera y así. Por eso, y porque ya tienen que dar el callo, ¿no? Por eso te digo yo. ¿No? Entonces a lo que te iba la pregunta, ¿de qué iba la pregunta? Porque no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, sí, del tema este más o menos, ¿no? De lo de, sí, que nosotros más o menos hemos sido muy... Siempre que hemos podido pillar, ¿no? Y no, sí, la diferencia esa. Entonces a lo que te voy yo, que siempre hemos sido más de la calle. Realmente ha sido lo que nos ha hecho. Si no sería por la manera nuestra también de vivir, Escorbuto tampoco hubiera hecho las canciones que hubiéramos hecho. Si tú pudieras cambiar algo en la trayectoria tuya, ¿qué hubieras cambiado? Porque ya que no se lo podemos preguntar a Yosu, ¿no? No te entiendo, ¿cómo? ¿En qué trayectoria? Quiero decir, desde que empezaste Escorbuto a esta parte, ¿tú cambiarías algo de lo que ha pasado? ¿O asumes todo? Bueno, yo digo una cosa, yo... Es que ahí es donde te marca la personalidad de cada uno, de cada componente, ¿no? Yo creo que si a lo mejor los tres hubiéramos sido como el Yosu, a lo mejor tampoco hubiera sido lo que ha sido. ¿Entiendes a lo que te voy? Quizás Escorbuto está hecho... Quizás a lo mejor somos tres, o éramos tres, vamos. Quizás porque cada uno teníamos una personalidad diferente. Si el Paco no sería como es, si ni yo sería como soy, ni él sería como sería, yo creo que esta mañana no hubiera... No hubiera, no se hubiera marcado de esa manera, ese estilo de música o... ¿Entiendes? Yo creo que a lo mejor ha sido lo que nos ha hecho también ese Escorbuto, realmente. Si te haya trío, si no... Y ahí ha muerto con él, ¿no? Y el Paco quizás ha sido siempre el más... A lo mejor si los tres hubiéramos sido como el Paco, pues nunca hubiéramos sido a lo mejor ni de la lonja en un momento dado. ¿Qué es eso? Yo le pregunté a Yosu en aquella entrevista del tubo que decías tú, ¿qué le recomendaría a un grupo que empieza ahora? Ahora te lo pregunta a ti. ¿Qué le recomendarías? Lo primero, la ilusión, tío. Si no hay ilusión, macho, no, olvídate de todo. Olvídate. Yo por lo menos sé lo que veo, la ilusión. El motivarse por... Esa es la música que hagan, ¿no? La de eso es igual. Hagan po, hagan heavy, hagan lo que hagan, pero por lo menos una ilusión y creértelo, ¿no? Porque ya sabes que hay gente que hay muchos que dicen, va, aquí a por la pela. Nosotros nunca tampoco realmente hemos ido a por las pelas, porque si hubiéramos ido a por el dinero, hubiéramos hecho otro tipo de música. La podríamos haber hecho tranquilamente, ¿no? Lo que pasa acá, el dinero no le gusta a todo el mundo. Sin embargo, hay canciones de escorbuto, sobre todo algunas de este último LP, por ejemplo la de Siempre estoy en la luna. Ah, sí. Que a mí me parece que podrían entrar perfectamente en una radiofórmula, ¿no? ¿Vosotros pensáis que de alguna forma estáis vetados o se os consideran un grupo demasiado maldito? Es que el problema está ahí, tú ya sabes, el tema está de que... Eso, por ejemplo, no lo sé yo. Las sociedades alcohólicas están sacándoles, ¿no? Una cosa mejor. Ya, pero bueno, te quiero decir que, bueno, salir sale todo el mundo de una manera u otra, ¿no? Y yo toda cuestión es de suerte y de cómo te lo hagas también. El Josu era el que llevaba la voz cantante en escorbuto más o menos, es el que, vamos, el que era el más decidido, ¿no? Para todo. Porque ya sabes tú que surgen muchas ideas, pero que después no se hacen. Y hay grupos que no salen, hay grupos que no salen de la lonja. Porque hay grupos que no salen nunca del chamizo. Y son grupos buenísimos. Yo eso a lo que te voy yo, que es una explicación que había que mirar, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo de... Porque hay grupos tan buenos, tío, que tocan de la hostia, tocan de puta madre, y no se oye nunca nada hablar de ellos. O no salen de la lonja. Y después hay otros que hacen una canción y que pega de la hostia. ¿La motivación cuál es? Pues eso, a lo mejor hay muchas maneras de triunfar, hay muchas maneras de salir, hay muchas maneras de quedarse estancado, ¿no? Por ejemplo, una manera de triunfar puede ser un tío que realmente sea un influyente, que tenga otro tío que tenga dinero y que invierta contigo, o simplemente como pasó con Sinistro Total y el Ordovás, ¿no? Que pasó una cosa así parecida, ¿no? Cuando Sinistro Total, para mí, para mí, a lo mejor no quiere decir que tenga razón, ¿no? Pero para mí que los Sinistro Total, por ejemplo, triunfaron por Jesús y Ordovás, por ejemplo. Y a lo mejor estoy confundido, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, en la época que escuchaba la radio, en eso de radio, en Radio Nación de España, Radio 3, ¿no sabes? Lo de, lo de, lo del tema este de, de... ¿Cómo se llama? ¿Esto no es Hawái? Sí, sí. ¿Esto no es Hawái o el diario? Sí, se llama ahora. Está bien. Pues por eso, entonces para mí, hubo el rollo aquel de que, vamos, en aquella época había mucha gente que escuchaba ese programa, ¿no? De Jesús y Ordovás. Y él, yo por lo menos, como escuchaba la radio, lo veía todos los días, estaba dándome cuenta que todos los días escuchaba Sinistro Total. Incluso hoy día, en el programa de Chile, todavía siempre, ves que pongo la radio, normalmente cuando pongo esa emisora, alguna vez, pues siempre he conocido con quien lo pone, ¿no? Yo en aquella época he escuchado bastante la... He escuchado bastante así programas por las noches muchas veces, ¿no? Y siempre veía que lo ponía, ¿no? Sinistro Total. Entonces es un ejemplo de que se puede triunfar de muchas maneras. Y para mí yo conocí Sinistro Total por eso, porque lo escuchaba más o menos todos los días, ¿no? Entonces es una manera de triunfar. Otra manera de triunfar puede ser también... Pero bueno, en general, lo que te quiero decir es que la mejor manera de que un grupo siga adelante, es que los componentes se muevan. Yo lo que quiero decir es eso, que para que un grupo triunfe, por ejemplo, para que salga del chamizo y para que se escuche, es, vamos, primero que se muevan los componentes. Después de ir con la gente adecuada, ¿no? Y vamos. Y no es que a la gente le guste, ¿no? Porque ya sabes que hay gente para todo. ¿No? Puede triunfar lo mismo el heavy, yo lo veo así. Puede triunfar lo mismo el heavy, que puede triunfar el pool, que triunfe el pop, que lo que sea. Porque tú ya sabes que hay grupos de heavy que triunfan y hay grupos incluso de música de esta de nueva ola que se llaman que... O de jazz, incluso el jazz, ¿no? Que hay mucha gente que ficha el jazz y el jazz no es comercial y en nada. Pero bueno, hay gente que vive de eso, que vive de ello, vamos. Vosotros de todas formas habéis tenido desde el primero de que ya, desde lo primero que hiciste, hijo de enterrado vivo y todo esto, habéis tenido siempre mucha obsesión. Yo creo que, además, que en eso has influido tú más que yo, aunque yo también tenía su punto, ¿no? Pero mucha obsesión con la muerte, ¿no? ¿Eso a qué se puede ver? Porque se concluye, por ejemplo, te voy a decir una parida, ¿no? Pero puede ser... No, no. Puede tener suerte. ¿Puedes influir en que tú hayas vivido cerca del cementerio? ¿O que habéis escuchado un tipo de música concreto? No sé, ¿por qué tanta...? No, no es ninguna parida, todo puede ser. Es tanta obsesión con la muerte. Pues ahí quizás ha sido lo que nos ha definido, ¿no? Por ejemplo, es que el yo suelo... Por un lado, el mosqueo político se cae y no sé qué, así... Es que quizás, quizás ha sido eso, tío. Ahora que lo dices, mira, lo que más... Ahora que lo has dicho tú, ¿eh? Porque no me había puesto ya a pesar en eso. Pero ahora que lo dices, quizás las canciones que hablaban de muerte, tal como la de Enterrado vivo, la de... Rodríguez por los muertos... Que me ha parecido que es más onda tuya. Sí, sí, sí. A lo mejor sí, bueno, quizás... Siempre ya sabes que siempre hemos sido los tres, ¿no? Los que hemos... Los que hemos compuesto las canciones, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor siempre había uno que era el que llevaba la voz cantante. A lo mejor en el tema ese era yo el que decía lo de las letras, ¿no? Y el Yeshu a lo mejor quizás ha hecho siempre más canciones de política. El Yeshu quizás se ha metido más en política. Siempre. Pues era una cosa que a lo mejor a mí siempre me había despreocupado de la política, ¿no? Es lo que marca la presión del grupo, yo creo, ¿no? En un entorno. Si a lo mejor es lo que digo yo, si los tres hubieran sido como el Yeshu, por ejemplo, pues a lo mejor todas las canciones que habría grabadas a lo mejor serían todas hablando de, pues eso, de política, ¿no? Que sí, de partidos políticos, de... Sí, bueno, cosas de esas, de la Mira del Pai Vasco, bueno, también la Mira del Pai Vasco eso también fue un tema que... que en la letra tampoco hablaba nada de que mucha gente se mosqueaba con nosotros porque decían que... lo de la Mira del Pai Vasco a lo mejor no habían escuchado la canción, simplemente por el título. Hay que escuchar la letra. La onda Yeshu, yo ya me sé la película. Sí, bueno, tío, ya, pero la onda Yeshu, por ejemplo, eran también todas, la de, pues, todas estas canciones que hablaban más de rollo político y social era quizás por eso, porque... es lo que te digo yo, que si hubiéramos sido los tres así, en esa onda, pues todas las canciones... A lo mejor sería todo demasiado aburrido siempre hablando de político, ¿no? Y yo al tener más la idea, como yo de política siempre he entendido menos, él siempre estaba puesto más en esa onda, ¿no? Yo quizás entiendo menos, ¿no?, de esa historia. O me preocupa menos. Entonces siempre hacía los temas que yo conocía más, a lo mejor, no porque me haya muerto, ¿no?, sino porque, te quiero decir, por el tema de eso, de que te gusta más, ¿entiendes? Es como puede hablar, hay muchos temas, muchos, porque ya te digo, está el de política, está el de sexo también, está lo de la muerte, por ejemplo, no de la muerte, sino de esos temas así muy... ¿cómo se llaman? Pues muy onda... onda siniestra, ¿no?, por ejemplo. Los parásis permanentes... La siniestra, ¿no?, por ejemplo. Los parásis permanentes, ¿te acuerdas tú que siempre viva también durando así? Me acuerdo, la primera canción de amor que habéis hecho está en este último EP, ¿no? ¿Cuál es? ¿Una canción de amor? No. La canción de ti, sí. La canción esa dice es de... ¿Está dedicada a alguna tía o eso? No, no, realmente no. Realmente, sí, antes, realmente había una parte que decía... que decía, bueno, que no existaba en el EP, no me acuerdo ahora, la de... Decían, tus canciones, mis canciones son ecos de otra canción, ¿no? Mis... No, mis cantos, tus cantos son ecos de otra canción, ¿no? Entonces yo no sé si está realmente grabado eso, ¿no? No lo sé, ahora no me acuerdo, pero yo sé que fue parte... Porque hubo muchas letras. No, eso hubo muchas letras, vamos, lo que pasa es que al final, pues... El resultado final... Sí, lo típico, si vayas es que hay frases de una, frases de otra y al final haces una, ¿no? Elijas las frases que más te gustan y tal. Pero bueno, realmente eso fue de... No está... No está dedicado a nadie en especial, lo sabes, a nadie. Ni nada, ¿no? Realmente quiere decir como... Lo que vale son las frases, lo que pasa es que eso se ha cogido el adiós reina mía. Es como puede ser... No a una tía, a una... Una tía, ni a... Puede ser también a un tío, ¿no? Porque reina mía sonaba que de los maricas, ¿no? Reina mía y tal, ¿no? Más o menos lo hicimos por eso, ¿no? Pero era para qué valdrían los dos sesos, no sabes, tanto el de mujer como el de hombre. Pero que bueno, lo que quiere decir más o menos son las frases que dicen, ¿no? Tiene como un doble significado, aparte. La canción esa. Y no es de amor, ¿eh? No es de amor para nada. Lo que pasa es que te digo ese... ¿Por dónde va el doble significado? No, te digo por lo de... Lo de envejecer y eso, ¿no? Porque el tema va de... Dice lo de adiós reina mía, pero que eso es lo que menos tiene que ver. Realmente lo que tiene que ver son las letras, lo que no tiene el estribillo y nada. Como lo de esto que dice no volveré a verte para no verte envejecer. Entonces realmente vale más esa frase, por ejemplo, que el título. ¿Entiendes a lo que te voy? Son canciones que, vamos, que parece que son de amor, a lo mejor yo no sé, por la melodía que le metes o por... Pero el traidor de amor, por ejemplo. Hay bastante gente joven, de 17, 18 años, el mismo chaval que está apoyado en el tubolín y que está mirando ahí con cara de alucinado. Sí, sí. Por eso te digo, ¿no? Que bueno, que de alguna forma conocían vuestras canciones, conocían vuestra trayectoria y tal, ¿no? Pero no tenían ni puta idea de que ellos se podrían morir un buen día. Y encima se ha dicho a los cuatro vientos por todos lados que ha sido por el caballo y no sé qué, ¿no? Sí, en el teléfono incluso se ha dicho por la droga. Se ha dicho por todos lados. Entonces, a mí, no sé, ¿qué le dirías a un chaval que se pueda quedar decepcionado o alucinado por ese tema, ¿no? Joder, sería más bien decepcionado, ¿no? Alucinado negativamente, quiero decir. Yo, por ejemplo, a mí me... Yo, por ejemplo, bueno, me mosqueo mucho, ¿no? El día que dijeron que era por la droga y tal. Además, no solamente en la tele, se me perdió también. No me ha gustado nada, vamos, que... Lo que pasa es que, en un momento dado también lo sabía más o menos todo el mundo, ¿no? Porque quizás eso ha sido lo que nos... Yo, para mí... Gente, lo sabía. Sí, pero bueno, te quiero decir que más o menos para mí lo del grupo maldito, cuando la pregunta es la que me has hecho antes, lo de maldito también y quizás un poco por eso. Yo no me refería a eso, ¿no? No, tú no, pero que te quiero decir que más o menos... Pero me has preguntado aún lo de por qué hemos sido un grupo tan maldito muchas veces y quizás ha sido por... Yo no lo sé realmente, el trabajo se fijo, ¿no? Pero quizás ha sido uno de los motivos de ese, ¿no? El tema de... El tema de... Que hemos sido muy callejeros en general, ¿no? Y lo callejero conlleva... Conlleva todo esto. ¿Entiendes? Entonces a lo que te voy yo... ¿Qué le diría a los chavales estos? Pues que vamos, que en ese mundo no se le tira ni... Vamos, ni harto de opio, vamos. Nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Pero vamos, eso es una cosa que vamos, yo no se la aconsejo a nadie, ¿no? Se puede vivir bien, se puede disfrutar con un partido de fútbol, cuando un partido de fútbol, mejor que meterse en el mundo ese, vamos. Porque en este mundo, ¿quién caen? Pues los que dan una educación... Pues... Que todo el mundo ya sabe, vamos, una educación guarra, ¿no? Asquerosa. Más o menos. Y ya te digo, lo que pasa es que te he dicho antes lo de la droga, de cuando los grupos... Que yo no sé si es bueno o es malo, ¿no? Yo para mí que es más bien malo, pero te quiero decir que es la puta verdad, ¿no? Hay que reconocerlo, la época en que se hacía el Satisfaction de los Rolling, todas las canciones aquellas, del cocaine de Eric Clapton, bueno, todas las canciones que han quedado ahí, que están aquí y ahí todavía, fue la época en que se consumía la droga, vamos, cuando realmente... Ahora es todo lo contrario, ¿no? Pero yo no he vuelto a ir a ninguna canción así, desde ahora unos 15 años para acá no he vuelto a ir nada bueno, vamos. ¿Tú sí? Sí. ¿Igual, por ejemplo? ¿Tú sí todos los tracks? No, pero no, pero no lo mismo, tío. No lo mismo, tú no me compares el Satisfaction con... Lo que pasa es que... Yo también ahora hago más tipos de música. Ya, yo también. Pero que mueran al de los dos meses, ¿no? Era lo que decían los Mermeladas, ¿no? Mi héroe de plástico tendré y a los dos meses mi héroe morirá, ¿no? No, no, hay cosas muy buenas. Ya, pero, joder, claro que hay cosas buenas, pero te quiero decir... Hay una historia y esas cosas. Vale, entonces estoy confundido. Entonces estoy confundido. No, es mi opinión. No, pero te quiero decir que, vamos, que realmente... Te quiero decir que el Yosu, más o menos, y que íbamos hablando de él, pues... Él te va a dar de que el tío ha sido siempre como... Ya sabes que le gustaba mucho el Ocu también, ¿no? Pues él siempre ha tenido más o menos... A lo mejor se ha dejado llevar demasiado por la presión de aquella historia, ¿no? Siempre que cada uno tiene su... Por ejemplo, ahora mucha gente se deja llevar por el rollo de las marcas, de las ropas, ¿no? Que si los levis, que si las conversas, que si no sé qué, ¿no? Y había gente que, pues, le marca más, yo que sé, el figurar, por ejemplo. Hoy día, por ejemplo, que hay gente que va a la discoteca por la noche y no bailan ni hacen nada, ¿no? Simplemente, pues, se quedan en la discoteca y a lo mejor les va el rollo de figurar. Y otros, el rollo de la gocaína es el pertenecer a la... a la Yeset y tal, no solo a grandes. Eso ya son mentalidades de cada uno, tío, ¿no sabes? Y no podemos decir si están bien o si están mal, tío. Simplemente que pasen esas etapas de vida, tío. Y así quedan. Es que no podemos negarlo, porque hay gente que dice, no, yo no me he dejado enfrir por nada y tal, ¿no? Yo no lo puedo negar. Yo a lo mejor inconscientemente. Yo creo que era eso, pero más salvaje. Más. ¿Quién sabe cuál? Lo nuestro, ¿dices? No, simplemente diferentes etapas. No, simplemente diferentes etapas de vida. Es como todo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora lo que no puedes... Por ejemplo, ahora lo que no podemos hacer es lo de los hippies, por ejemplo. Los hippies, sí, puede haber hippies ahora, pero los hippies estuvieron en su época, estuvieron en su época ya, estuvieron en su etapa. Ahora había hippies, y a lo mejor en imagen, en todo, pero que no sería lo mismo ya. Ya es que es diferente, diferente historia en todo. Lo de los punky cuando sale el pool estuvo bien en su momento. Hoy día, porque te pongas una cresta y te pongas unos pantalones rotos o vaya de punky, hoy día no puede valer de nada. Sí, dar la imagen esa de punky, pero bueno, pero ya la manera de vivir, yo creo, yo creo, vamos, que ya se... No creo que sería igual, vamos, porque ya, quieras o no, ya hay otro sistema, ya hay otro tema de vida, totalmente diferente. No, un tío de 17 años no lo mismo que un tío de 17 años de hace 10 años, por ejemplo, ahora tendrá 27 y los de ahora, pues, tiene otra educación, tiene... Es que no me sé explicar, tío, pero que el tema va de que, vamos, que es totalmente lo que te cambia ya, va bien o va mal, ya es que nos ha tocado vivir otra... tú por ejemplo has vivido con 17 años en tal año, ¿no? Y a un chaval de estos que tiene ahora 17 años le ha tocado vivir los años 90, tú has vivido los 80, por ejemplo, y que sea lo que te voy a llevar, entonces ya, quieras o no, son otras épocas diferentes. Vale, pues terminamos ya. ¿Tú qué tal estás? Yo, bien, bien, estamos ahora, vamos a... Paco y yo vamos a seguir adelante, así de fácil, vamos a seguir adelante, queremos grabar un LP, a ver si lo podemos sacar para octubre o así, septiembre-octubre, y yo creo que se notará, se notará el mismo, vamos, escorbuto sin Joshua, con Joshua, yo creo que se notará lo mismo, ¿no? vamos, el estilo nuestro de siempre, quizás, quizás un poco diferente, pero bueno, nosotros seguiremos adelante, nos vaya bien o nos vaya mal.